Papas de veranda, tierra caliente Dice más o menos Dice así Ayer Me voy a acordar de ti Sin tu corazón Me voy a acordar de ti Sin ti Las noches llegan y se van Solo hay esperanza Y cosas más que no dejaban Es immerse Dice más o menos Y en CF Baja Llegar Y River Dice más o menos De từ Clear Ydragon Y Dur 豆 oughing Cuando te guste desastre, ¿qué pasa? Yo sé que también te vas a despegar Si te voy a despegar, si te voy a despegar Si te voy a despegar, si te voy a despegar Por ti, por despegar, por despegar Las balas de despegar, si te gusta mi soledad Ay, chiquito, rafa, orteña Si no te llores, no más tómate dos cervezas Porque a la de tres, si le llora a mi Jamás, no volverás a verme ya Jamás, este vacío que dejaste en el alma Jamás, este vacío que dejaste en el alma Por ti, ya no he viajado hasta el amanecer Jamás, este vacío que dejaste en el alma Jamás, este vacío que dejaste en el alma Y aquí, pero en el mundo te esperas Porque al mirarte, a ti, a ti, a ti, a ti Y aquí, pero en el mundo te esperas ¡Y aquí, pero en el mundo te esperas También va a despegar Y aquí, pero en el mundo te esperas Que la verdad y la Rodriguez Es para el lugar Que la verdad y laura Que la verdad y la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!